¿Cómo contesto en otra pregunta? Como contesto en otra pregunta, sí, eliminé posts. Es algo que no hago habitualmente, pero cuando hay un motivo importante para hacerlo, lo elimino. A veces el motivo es porque escribí en caliente y lo revisé en caliente, no le di el tiempo suficiente para que decante y que sea algo constructivo. A veces porque alguien se siente ofendido por un factor que no tuve en cuenta y en estos tiempos en donde la sociedad está evolucionando tanto y estamos cambiando tanto para mejor y la verdad que prefiero ser cuidadoso de más, entonces a veces lo elimino y en otras situaciones me equivoco, simplemente me equivoco, digo algo con lo que no estoy de acuerdo después o que tal vez es información que recibí equivocada y no la validé. Entonces sí, sí, hay que ser, hay que tener la humildad de borrar. Hay otra cosa que borró, ahora me acuerdo que es importante. Cuando estás haciendo una búsqueda de algo concreto, por ejemplo cuando yo busqué un editor de video, llega un punto en donde ya tenés suficientes candidatos o donde ya elegiste a la persona con la que querés trabajar, que dejar el post público es casi un engaño, es hacerle creer a otros que todavía está abierta la búsqueda y la gente sigue diciendo yo quiero participar, quiero, 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 entonces o yo lo borro o pongo un comentario bien grande diciendo que se terminó el pedido o si hay un formulario asociado pongo en el formulario diciendo muchas gracias por tu interés, ya está, ya, pero trato de darle un cierre para no generar expectativas falsas. Entonces sí, a veces borro y voy a seguir probablemente borrando porque uno sigue equivocándose o sigue habiendo motivos para hacerlo.